¡Vamos! 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 Espera en mis ojos Espera en mis manos Espera en mis brazos Todo grito mi amor Me tiene sufriendo Se apaga mi vida Mi alma Deja de un mar Por Dios te lo juro Mi amor Que me llamo Ay Señor, si tu me la bondad Perdona mi vida A ti tu estampar El corazón Perdona mi vida El tema Perdona mi vida De Ciclacofri Por los grandes amigos Sonorizaciones Intervelo Y no con la calidad de audio Vamos a continuar Con más y más y más y más